presentamos a esta hora tres noticias importantes destacadas por radio uno la primera tiene que ver con las dificultades que tuvieron los bogotanos para llegar a la capital de la república debido al bloqueo que se registró en la población de soacha por parte de una comunidad igualmente una exacta investigación anuncian las autoridades por el caso que se presentó de una mujer que denuncia que fue agredida por policías el 4 de mayo pasado durante las protestas ocurrió en el sector de la libertad en la localidad de bosa finalmente les contamos que una mujer fue asesinada frente a sus amigos en una de las calles del barrio del tesoro en la localidad de ciudad bolívar al sur de la capital de la república no olvide las noticias de uno en radio uno de lunes a viernes de 4 a 10 de la mañana